Viajar a las montañas es maravilloso, pero ojo, no es un juego. Por eso ahora vamos a hacer lo que suelen hacer los equipos de fútbol cuando van a jugar a la altura. Viajar un día antes para aclimatarse y tener una muy buena performance. Justamente eso vamos a hacer nosotros ahora, subir ahí arriba a la cordillera blanca para prepararnos. ¡Aclimatación señores! Estamos en Quebrada Onda, dentro de un área natural protegida, para lo cual se ingresa con los debidos permisos. Una hora de ruta y llegamos a Rocotuyoc. Esta laguna a 4.500 metros últimamente se está haciendo conocida. Está en tierras de la comunidad campesina de Vicos, abajo del nevado Copa, y es una de las más de 300 lagunas que vienen de los glaciares. Llenemos nuestros pulmones de aire puro, de las fragancias de las flores, de la energía de las montañas. Rocotuyoc. Lo especial de este lugar es que tiene una sorpresa, y para eso hay que caminar unos 20 minutos. Andar así, para mí es felicidad. ¿Puede haber agua más pura? ¡Home! Y luego, el reto de la ruta, o el reto es lamento con el inalmente. Y después, al final, rajando, acauyos, acauyos, acauyos... La famosa laguna congelada, que de alguna manera forma parte de la otra laguna, Rocotuyoc. Las aguas de esta laguna congelada, aguas y hielos, vienen del nevado Pacharrajo que tenemos ahí arriba. ¡Vamos! 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 El acceso a la laguna Rocotuyoc y a estas aguas congeladas, recién se está habilitando para el turismo. Vengan con respeto y no se les ocurra intentar pararse en el hielo. Uno no camina por las montañas para tomarse un selfie, sino para aprender, gozar y sentirse vivo. Toda la mañana a más de 4.000 metros. Creo que nuestro grupo ya se está aclimatando. ¡Hasta mañana! Por cosas del destino tuvimos que hacer un cambio de planes. Hoy no vamos a la montaña. Hoy tendremos la suerte de conocer Caruaz. ¡Vamos! 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 plaza de Carhuaz. ¿Ves el programa? Sí, veo el programa, claro. ¿Desde cuándo lo ves? Un año. Así. Le sigo un año más o menos. ¿Y has visitado algunos de los sitios que hemos hecho? Claro, he visto la granja, el Dharma, te fuiste a dormir donde una... ¿Una hacienda? Una hacienda. Ahí me fue. Ajá. Súper. Ya, qué bonito, qué bonito. ¿Y qué tal los helados de Carhuaz? Aquí me dices a mí, jajajaja. Muy bien, muy bien. Gracias. Miren qué delicia. Granadilla, chía, arándano, pitahaya, mango, maní. La fruta que más te gusta, aquí está hecha en helado. Entonces, primero que estás sirviendo, ¿cuál es? Guanada. Ese es guanada. Y el otro, pitahaya. Ya está. Oh, qué rico, ¿eh? Y con el rico sol serrano que hay aquí, este es otro de los fríos placeres que uno se da en las montañas. Finalmente, no podemos dejar de probar lo más famoso que tiene la culinaria de esta ciudad, el jamón serrano. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bienvenimos acá de Pasadita, Carhuaz. Qué bueno. Con nuestros jamones. ¿Está Miguel o no? Sí, está adentro. Señor Miguel, en busca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compañero? ¿Qué tal? Bien, hombre, a los años. Acá están tus jamones, compadre. Este es el paraíso. Mira, mira, mira. Acá están tus jamones, compadre. Esperándote. Oye, qué bueno de este por acá de nuevo. Los famosos jamones carhuacinos. Así es, compadre. El jamón que uno encuentra en todo el Callejón de Guaylas tiene origen español. El proceso de secado y ahumado es parecido. Las piernas de cerdo, sazonadas al estilo carhuacino, van tomando cuerpo y sabor semana tras semana, hasta que se convierten en un perfecto jamón que antes de consumirlo hay que pasarlo por la olla. Pero esto de los jamones en Callejón de Guaylas es una tradición. Los ancachinos la conocen y todos son orgullosos de su jamón, pero en el Perú todavía no está consolidado. No está, pero nosotros justamente estamos tratando de que casualmente carhuacinos es uno de los lugares donde esto inició en Ancach. Bueno, se conoce el jamón muchísimo, pero ya estamos dispuestos a apoyar esto, a que esto se haga masivo. Yo les cuento, ¿no? Yo ya tengo, yo conozco los jamones de Ancachino porque mi familia es acá en Cachina también. Y estos jamones no tienen nada, no se parecen a nada. Los jamones los encontramos en Lima o en otras ciudades como el jamón del país, el jamón campesino, esas cosas. Es otra cosa y es sabrosísimo. A los turistas, ¿no? Que vienen. Ya, cómanse su puy, cómanse su trucha, cómanse su chocho, pero busquen el jamón acá cuando se ve en el Callejón de Guaylas y en Carhuacin. Porque es una delicia. Llévense una pierna. O sea, no se lleven un pedacito de jamón. Dense el gusto de llevar una pierna a su casa, cocinarla y hacer un banquete. La idea es que la fama de lo ricos que son estos jamones vaya más allá del Callejón de Guaylas y se convierta en un delicioso sello de toda la región Ancachin. A mí, el jamón en un buen sándwich. No hay otra. Y mientras nosotros disfrutábamos de los placeres de Carhuacin, un grupo de nuestros amigos estaba andando cerca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Basta! Antes nos tratábamos con respeto. ¿Por qué no lo hacemos ahora? Con respeto y tolerancia podemos vivir pacíficamente y encontrar soluciones a nuestros problemas. Tenía razón, vecinita. Todo con respeto. Con Manti te pones más suave. Con Manti te pones más suave. Porque es la más rica. Suavecita. Y su pote la hace fácil juntar. Quiero la más suave. Quiero la más suave. Pásame la Manti. El secreto para restaurar tu pelo está aquí, en el Perú. En una tierra donde las plantas tienen espíritu. Las melenas esconden milagros y la belleza renace todos los días. Por eso creamos Magia Andina, la nueva colección de Amará, que lleva el poder restaurador de la naturaleza a cada hebra de tu pelo. Con una potente mezcla de ingredientes como aceite de chachainchi, queratina y antioxidantes. Bienvenida a la magia de restaurar tu pelo una y otra vez. Amarás Magia Andina, tan única como tu pelo y tu Perú. Cielo, el agua número uno del Perú. Es la única agua peruana que por su calidad y sabor ha sido premiada con la máxima calificación. Tres estrellas en el Superior Taste Awards 2023 en Bruselas, reconociéndola como un producto excepcional en el mundo. Agua Cielo, eleva tu vida. Hay una gran diferencia entre un lomo saltado y un lomito saltado, o entre un arroz tapado y un arrocito tapado. Solo mayonesa a la cena hace la diferencia en tus platos, haciéndolos aún más ricos, porque tiene ese toquecito de limón incomparable que tanto nos gusta. A la cena, el rico sabor de casa. Ahora a cinco soles. Dentro Triple Acción mejoró su fórmula y para comprobar su calidad hizo una prueba a ciegas con usuarios de la competencia, que reaccionaron así. Siento me aliento, fresco. Siento su boca fresco. Sí, fresco. Limpia y fresco. Siento que ha hecho un buen trabajo. Bueno, ¿quieren descubrir qué pasta usaron? Abran por favor sus cajas. Es que Dentro Triple Acción tiene una nueva fórmula mejorada hecha en Perú, que te da limpieza profunda y gran frescura. Además, está aprobada por laboratorios internacionales. Para la comida de mejor calidad, la pasta de mejor calidad. Cafetal es tu café de verdad. Por eso ahora te presentamos el nuevo Cafetal Instantáneo. Con ese sabor intenso, gran aroma y color que solo Cafetal te puede dar. Y con toda la experiencia de Cafetal, pues ten un delicioso café al instante. Prueba el nuevo Cafetal Instantáneo. Cafetal, tu café de verdad. El secreto para restaurar tu pelo está aquí, en el Perú. En una tierra donde las plantas tienen espíritu. Las melenas esconden milagros y la belleza renace todos los días. Por eso creamos Magia Andina. La nueva colección de Amaraz, que lleva el poder restaurador de la naturaleza a cada hebra de tu pelo. Con una potente mezcla de ingredientes como aceite de chachainchi, queratina y antioxidantes. Bienvenida a la magia de restaurar tu pelo una y otra vez. Amaraz, magia andina. Tan única como tu pelo y tu Perú. Estamos viendo... Aguayanchis, un choqueceptar. Reportaje al Perú. Para despertar así, es que viajamos por el Perú. Este es el Campamento Ulta, ubicado justo al centro de la Cordillera Blanca, en Ancash. Muy buenos días entre las montañas. En realidad, estamos amaneciendo acá en el Campamento Ulta. El sol todavía no llega, pero ya el día aclaró. A ver, según mi reloj, que en Lima me dice que vivimos a 100 metros de altura, acá estamos más o menos a... 3.900 y un poquito más. No ha habido tanto frío, porque venimos siempre equipados, tenemos buenas bolsas de dormir. Incluso por acá, Chuchuru Huevo le ha pasado lindo. Hoy salimos, nos alistamos y empezamos a hacer lo que nos gusta, caminar cada vez más arriba para encontrarnos y abrazarnos con la Cordillera Blanca. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, arriba todos! ¡Ja, ja! Hemos amanecido rodeados de gigantes como el Huascarán, el Chopicalqui, el Contrayerbas y el Ulta. Esta ruta no es de los circuitos más conocidos, pero van a ver que cada detalle, cada paso, cada momento aquí vale la pena. Elgad y Walter son nuestros herreros, porque ellos nos ayudan, así como yo que hace la chamba con la cámara, ellos hacen la chamba con los burros, ayudándonos con la carga, ¿no es cierto? Sí, para cargar más. Armando la carga. ¿Y los burritos dónde están? Acá están todos los burritos, ya están todos listos para el trek, ya. ¿Ya están listos para cargarlos? Para cargarlos, sí. ¿Y ustedes de dónde vienen, de qué pueblo son? Somos perteneos a Llanaban, pero vivimos en Guaripampa, de la Asociación de Turismo de Colcabamba. Una de las asociaciones de turismo está en Colcabamba. ¿Ustedes siempre trabajan con los turistas? Sí, todos los años. ¿Qué rutas hacen, por ejemplo? Hacemos de Cedros, Santa Cruz, creo que hay una travesía por Guari, en dos días. ¿Por Guari también? Sí, por Guari está visitado. ¿Dónde están los michicancas? ¿Alta michicanquinas? ¿Ah, sí? Por la laguna Purguay salimos. Purguay, claro. Ahí está la catarata María Giray también. ¿Mi familia es allá? Ah, ese es de Guari. De Guari, ajá. ¿Esto es michicanquina? Yo soy michicanquina. En estos sitios, por los 4.000 metros de altura, el frío se va pensando en lo que veremos en las siguientes horas. Dentro de poco vamos a comenzar nuestro trekking y todos hacemos un solo ritmo. El ritmo va a poner el guía, ¿ok? Hoy día vamos a hacer un trek hacia el paso Yanayacu, a 4.850 metros. Dentro del recorrido vamos a observar las montañas más importantes de la Corrida Blanca, ¿no? Como es el Huascaranzú, el más alto del Perú, el Chopicalqui. Y acá detrás tenemos el Ulta. Y a continuación vamos a observar la cadena de la montaña contra hierbas, que viene el Mateo y va continuando, ¿no? Hacia el este. Ok. Beto, mi amigo y guía de montaña, nos recuerda que antes de partir, además de llevar el equipo adecuado, es muy importante calentar y estirar el cuerpo. Hoy caminaremos varias horas rumbo al paso Yanayacu y finalmente hacia el campamento Mirador, que está en la otra vertiente de los Andes. Gracias por ver el video. 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 paso Yanayacu. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 Es increíble porque esto es una especie de balcón, donde tenemos el levado contra hierbas ahí a la vista, a un lado más montañas. Tenemos también agua que sale de un manantial, así que no hay que ir muy lejos a traer agua para tomar, para cocinar. Tenemos una laguna preciosa y lo mejor, el sol aquí se pone muy tarde y amanece bastante temprano. Este es el campamento mirador. ¡Ay, ay, ay! ¡Disfrútenlo! Contrariamente a los que piensan que solo caminamos y sudamos, en estos circuitos también nos damos nuestros pequeños lujos. ¿Qué les parece desayudar así? Ni en el mejor hotel de esos de las revistas. Ellos son mis huayquis, mis hermanos caminantes. Bueno, dentro de Huaraz, principalmente como campo base a los 3100 metros sobre el nivel del mar, hay varias agencias debidamente registradas ante el Parque Nacional Huascarán, ante la Dirce Tour, quienes cuentan con varios tipos de licencias de funcionamiento. Una de ellas y la última, que es muy importante, es que tienen el servicio de aventura. Y con ese servicio, que es lo que brindan ellos al turista, le dan la calidad en el equipo. El turista va a ganar uno en tener la mejor experiencia, en tener una buena información del nombre de las montañas, en dónde se está movilizando, de la flor y la fauna que lo rodea, y tantas montañas que tenemos acá en la Cordillera Blanca. Mucha gente se va sin siquiera reconocer bien en dónde está caminando, qué montaña es, qué altura está esa montaña, y sobre todo, la historia. Hay opciones de subir a las montañas de un día, tres días, siete días, y lo más fuerte de nueve días. Y a eso es una expedición a nuestras montañas de 6000 metros, teniendo como punto alto y el objetivo principal para todo montañista, el nevado Huascarán con sus 6768 metros sobre el nivel del mar. Aquí parte importante del grupo son los burros, que se encargan de llevar la carga de todos, carpas, cocinas, alimentos, equipos de montaña, etc. Esta es una opción, pero si gustan también pueden andar por el Parque Nacional Huascarán, llevando cada uno lo necesario en su mochila. La recomendación es hacerlo siempre con un guía. Hoy nos toca bajar, y el primer objetivo es la laguna Ichikulta. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! tanto a seguir gastando las botas, que para eso hemos venido. Por aquí ya encontramos algunos caceríos y a su gente. El paisaje va cambiando y es que estamos bajando como hacia el pueblo de Yanama. El Perú se conoce caminando. Recuerden que los incas tuvieron un increíble sistema de caminos por todo el Tahuantinsuyo. Acá ha habido gente antes que nosotros. Mucho antes que nosotros. Antes que los incas. ¿Cómo se llama el sitio? Restos Arqueológicos de Kiswar. Ajá, pero Kiswar es otra cosa también. Kiswar es el árbol típico de los Andes, de la Cordilla Blanca, pero dentro de ello está la planta del árbol del Kiswar, por eso el nombre, Retos Arqueológicos de Kiswar. Un rato más de travesía y van a ver cómo nuestro esfuerzo valió mil veces la pena. ¡Gracias! 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 Este domingo, pensando en el Perú. Vivimos en una sociedad polarizada. ¿Cuáles son las consecuencias de esta división? ¿Es posible llegar a consensos con posiciones tan extremas? La polarización en debate, pensando en el Perú. Este domingo 18 de junio, siempre por TV Perú. Hay una gran diferencia entre un lomo saltado y un lomito saltado. O entre un arroz tapado y un arrocito tapado. Solo mayonesa a la cena hace la diferencia en tus platos, haciéndolos aún más ricos. Porque tiene ese toquecito de limón incomparable que tanto nos gusta. A la cena, el rico sabor de casa. Ahora a cinco soles. El secreto para restaurar tu pelo está aquí. En el Perú. En una tierra donde las plantas tienen espíritu. Las melenas esconden milagros. Y la belleza renace todos los días. Por eso creamos Magia Andina. La nueva colección de Amaraz. Que lleva el poder restaurador de la naturaleza a cada hebra de tu pelo. Con una potente mezcla de ingredientes como aceite de sachainchi, queratina y antioxidantes. Bienvenida a la magia de restaurar tu pelo una y otra vez. Amaraz Magia Andina. Tan única como tu pelo y tu Perú. ¡Concentradas! ¡Ustedes! ¡Con ganas! ¡Con falta! Me falta manti. Me gusta. 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 Las no системas como dicen los franceses, dicen jardín escondido. Yanama es jardín escondido. Dicen, me ponieron el nombre. Así lo han puesto. Yanama. Yanama es un jardín escondido. ¡Ah! A ver, vamos a mirarlo ¿ya? Amigos, esto es Yanama Un pueblo de la provincia de Yungay Ubicado en el lado oeste de los Andes En la zona denominada Los Conchucos Estamos a 3.300 metros de altura La ubicación es muy accesible Puedes llegar a Huaraz Que es el centro del turismo en realidad En Ancash De ahí a una hora está Yungay La provincia en la que Yanama pertenece De Yungay a Yanama Ahorita está 3 horas de acceso en carro Por la carretera vía Yungay Yanganuco-Yanama Estamos en la parte En sus calles, en las bancas de la plaza Y mucha dulzura en sus sonrisas Aquí nuevamente se ve la mano Del sacerdote Hugo de Censi Y de la agrupación religiosa Que prácticamente transformó Esta parte de la sierra Su iglesia Con ese tan singular Y enorme manto Que cubre a la virgen Y su campanario Es una joya Ahí muy cerca El impecable palacio municipal Salpicado de balcones Es otro ejemplo Del buen gusto Que tienen en esta tierra Una tierra de gente ávida De recibir a los viajeros Y mostrar lo lindo que tienen Tienen que venir Y hablando de buen gusto Han visto que este pueblo Está rodeado De bellísimas montañas nevadas Pues ese hielo Regalo del cielo ¡Gracias! ¡Gracias! Así, frío como una ensalada Con hierbitas, sal, limón Y un poquito de picante Delicioso ¿Siempre estás acá en la plaza De Yanama? Mmm ¿Todos los días? Todos los días ¿Qué día descansas? Nada, ni un día ¿Todos los días acá? ¿Hasta qué hora? Hasta las dos, así Ya, ya saben Están tomando nota Ahora les voy a contar Si es rico o no Mmm Mmm ¿Y esto lo comen así nomás O también con picante Con rocoto? Con picante Con rocoto ¿Tienes? Picante de papa, sí No, no, pero para que pique esto Aquí está Ah, ¿qué es esto? Ají ¿Pica mucho? No ¿Cómo se dice en quechua Cuando pica mucho? ¿Cómo? ¿Qué me habrá dicho ahora? ¿Cómo es? Ayancuayapa Ayancuayapa ¿Qué es eso? Por quechua ¿Cuando pica mucho? A ver, moja A ver ¿Cómo es? Ayancuayapa Ayancuayapa ¿Cómo es? Ayancuayapa 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 Pica, pica, pica rico Para que no se queden con las ganas Doña Leopolda está preparando Unas porciones más de chocho Para ustedes Y yo me voy a seguir paseando Manolo, quitaron la llave ¿De dónde? Tú sí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que tenemos un hermoso país Ahora solo nos queda regresar a Huaraz Por la incomparable carretera Que baja por la quebrada de Yanganuco Que baja por la quebrada de Yanganuco Que baja por la quebrada de Yanganuco Gracias por ver el video.